Entre Laguneros Conocernos para entendernos y valorarnos Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve Entre Laguneros Historias, anécdotas, gustos, posturas Entre Laguneros Desde lo más trascendente hasta lo más simple Gren presenta Entre Laguneros Marcela Pámenes Entrevista Bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más Me da mucho gusto poder reunirnos en torno a este espacio Que es de ustedes, de ustedes que nos siguen Que entienden, que están atentos a cada una de las conversaciones Que tenemos con nuestros diferentes invitados Acuérdense ustedes que la intención de este programa Es conocer lo que laguneros exitosos han venido haciendo En los diferentes quehaceres productivos, artísticos, culturales, deportivos Le han dado lustre también a nuestra comarca lagunera A partir de la participación de estos personajes en estos distintos ámbitos Muchas gracias por las llamadas, por las felicitaciones Sí, conmovidos con la presencia de los deportistas ganadores de medallas En los Juegos Panamericanos Laguneros exitosísimos También con nuestro querido Cristian Mijares Que lo acabamos de tener también en este espacio de Entre Laguneros Recordando también a este gran portero del equipo Laguna Que desgraciadamente ha fallecido recientemente El Güero Navarro Y bueno, tantos y tantos que han venido conformando la agenda de este espacio de Entre Laguneros Le agradezco a Roberto Ríos, a Claudia Martínez Martel Que son quienes se hacen cargo de la producción Y la producción técnica respectivamente de este espacio Les recuerdo que tenemos puntos de contacto 711-0260-8717-361799 El WhatsApp de Noticieros Grem Estamos en la cuenta de Twitter Arroba Entre Laguneros Yo estoy como Arroba M Pámanes Y desde ahí podemos conversar Bueno, pues la tarde de hoy Suena a música Suena a producción musical Porque está con nosotros Benjamín Díaz Flores Lozoya Él es ingeniero de grabación y mezcla Productor de diferentes artistas como Pati Cantú, Rayli, Jair, Alejandra Guzmán Dulce, María, Dana Paola Samo, Gloria Trevi, Emanuel, María José Ha trabajado en distintos lugares del mundo En busca de diferentes sonidos Como España, Miami, Los Ángeles, Italia y Eslovaquia Y entonces es un joven talentosísimo Y con él vamos a poder platicar la tarde de hoy Benjamín, gracias por acompañarnos Es un gusto tenerte aquí Gracias a ti, Marcela Puedo invitarme a tu programa ¿Cuántos años tienes, Benjamín? ¿Estás bien chiquito? No tanto, 33 Acabo de cumplir 33 ¿Dónde los escondes? Me veo más morrillo, ¿eh? Me veo de 23 Te ves súper chiquito A ver, cuéntanos de ti Cuéntanos de tu familia De cuándo empiezas a descubrir Que por la producción musical Estaba tu rumbo, tu destino, tu futuro Pues producción No, ni siquiera sabía que existía ese título Más bien, desde muy chiquillo Mis papás tenían instrumentos en la casa Y mis tíos también Nadie se dedica a la música Yo fui el único ahí que me Aventé a dedicarme a Todo esto Pero desde muy chico Estuve en contacto con instrumentos Y pues música en general Mi papá todo el día tenía Me acuerdo de los VHS Sí, sí, sí Bueno, esos videos De música Comiendo había música Siempre O sea, a tu papá le gustaba la música Porque en su familia También habían sido de música Son de los días flores de toda la vida Aquí en la Comunidad Sí, 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 sí Muy musicales Todos Entonces En casa de un tío Que también tenía ahí muchos instrumentos De repente me subí ahí una batería a tocar Eso creo que fue Sí, como a los tres años Y desde ahí Ya me valió todo Te diste cuenta que Producir sonido O sea, lo tuyo Pues la verdad Ni me acuerdo De De ese evento Pero Empecé a tocar batería Me regalaron una batería De Mickey Mouse Me acuerdo perfectamente Y ahí arranqué Pues yo creo que No más le daba ahí Guamazos por todos lados Pero Fui aprendiendo rápido Ajá Y mi papá Me pasó ahí Algunos tips Para el piano Que también había piano Luego para la guitarra Y ahí me fui dando Cuenta que era lo que Más me gustaba Llegaba del colegio Y Y a tocar Los fines de semana A tocar Y tocaba con él mucho Ajá Ya que medio sonaba mejor en la batería Eh Que es como mi instrumento principal Ahorita ya no Por A lo que me dedico Ya es muy Es diferente Contrato bateristas Que sí tocan de a de veras Eh ¿Pero empezaste a A tomar alguna clase De música en particular O todo era así como empírico Y como se iba dando Con tu familia Siempre fui muy mal estudiante Entonces Estudio Pues yo digo que sí estudié Pero solo O sea Copiando Sacaba canciones Y ese fue mi entrenamiento Al principio Ajá Entonces Pues toda la vida Estuve tocando Y hasta que llegó una Me regalaron una navidad Una consolita Para grabar En cassette Todavía se usaba Ahí cassette Ella podía grabar Como tracks separados Ya Y ahí empecé A hacer Mis primeras canciones Y Desde O sea Desde ella supe Que ya Me iba a dedicar a eso O sea No sé Ni sabía Que Que existía Como Que existía Te digo El título De productor musical Si la ingeniería Ya vino después No soy ingeniero O sea No tengo un título De ingeniero En audio Pero No bueno Pero si se le llama A quienes manejan Las consolas Y todo Sí Sí O sea Y en discos Aparezco Con ese crédito Ajá Pues Le digo No estudié Nunca Pero Fui aprendiendo En Videos en YouTube Videos Por otro lado Con tutoriales Sí Tus tutoriales A la mala Por eso te digo Que a la mala Fue todo Oye Es que sabes Que estamos En la era del conocimiento Y nada más No aprende El que no quiere Claro Porque el conocimiento Está ahí Exactamente Creo Me gustó mucho Esta manera De Cómo llegué A Yo digo Sonar En lo que hago Porque Fue muy libre O sea No tengo reglas No sigo ninguna regla Y creo que eso Hace una Gran diferencia En lo que hago Tengo Muchos amigos Que Que si estudiaron Y de repente A lo mejor No tocan En el piano Se les hace No sé Les falla ¿Cómo te explico? No Sienten que se están Equivocando Porque un libro Decía que No debían tocar Tal nota En tal acorde O lo que sea Y para mí No Si se siente Bien Vámonos Y si se siente Mal también Porque de repente Se tienen que sentir Mal unas baladotas Esas cortavenas Pues yo prefiero Que moleste Pero entonces Te llevas más Por la intuición Por lo que te suena Si te suena bien Si te suena Armónico No sé Sí Que se sienta bien Con eso Que tenga congruencia También si De repente Si hago algo Y Ay Que eso no Pues quítalo Pero No hay reglas Y ojo Si me hubiera gustado Estudiar Ciertas cosas Para Saber que estoy Tocando Y nunca sé Que estoy Cuando hago un arreglo Sé que va sonando Muy bien O a veces mal También No todo Y hay que arreglarlo Pero no sé Que estoy haciendo O sea Nunca sé Que estoy haciendo Pues entonces Termina lo básico Primaria Secundaria Prepa Sí Ya me brinqué mucho Sí A ver Vamos a Sí otra vez Para atrás A ver Productor Sí Para atrás Me regalan esta consola Y empiezo a grabar ahí Pero era Pues todo análogo Era un cassette Te digo Y Tiempo después Yo creo que unos Dos, tres años después Ya descubrí El mundo digital Que también Todavía no estaba Tan avanzado como ahora Pero Empecé A probar ahí Y ahí ya eran Es que te explico Donde En los programas Donde grabamos Tienes tracks Vas metiendo Yo siempre empiezo Por un piano Un instrumento Armónico Luego meto Todo el tema Rítmico Y así me voy De poco a poco Ya sea batería O ahorita Se usan muchos beats Que son Se hacen en la computadora Sí Entonces En aquel entonces Si estaba más limitado Ahorita tengo Tracks ilimitados Para ir agregando Y agregando Y agregando Instrumentos Y no se atora La computadora Ahorita está Muy avanzado Todo Pero en aquel entonces Si estaba un poco Limitado Ya si me pasaba De doce tracks Empezaba ahí A pararse Todo Pero Ahí seguía Sin saber Que lo que me dedicaba Era Ser productora Reglista Entonces A partir De ahí O sea Ya nadie me sacó De ahí Seguí avanzando La tecnología avanzó Me fui actualizando Computadora nueva Pobre mi papá Me tuve que comprar Varias cosas Y Y así Me seguí hasta donde O sea Es empírico Empírico tu conocimiento Es Es de lo que tú Empezaste como a base Del ensayo y error Y Y lo que alcanzabas A A conocer Y demás Como te fuiste formando Si Y Fíjate que en aquel entonces No No Creo que no había Lo que hay ahorita De redes Donde puedes buscar Cualquier video De Clases O de Tutoriales En aquel entonces Más bien me le pegaba Gente que si sabía Porque yo Abría Programas Y demás Y les movía Y ya Conocía como funcionaban Pero no Ni Ni sabía que Cómo se llamaba Cada aparato Que abría Y fui conociendo Todo así Y a quién Te le pegaste ¿Quién Quién fue Como quien te abrió Camino En esta En esta Propósito de tu vida Aquí Jorge Murillo Me enseñó Me enseñó Bastante Ajá Si yo creo que Él fue En el tema De Ah Él me dio Dos o tres Clasecillas de piano También Ahora que me acuerdo Y Te digo Soy muy mal estudiante Pero con lo Poquito que Fui con él Como que le agarré Mucho la onda A toda la cuestión Armónica Porque te digo Que yo era baterista Y no sabía Tanto de De Instrumentos Armónicos Guitarra Piano Y también Él No Jorge Es pionero Aquí de Todo este asunto Claro Y me Me enseñó Bastante Que no lo hurta Lo hereda Jorge Ajá Si si pues El papá Ajá Y luego Otro amigo Rogelio Garza Que anda en México También pero tengo años Sin verlo Ajá Él me empezó A instalar Hay programas Y medio Me explicó Si otro De mis Grandes maestros Ajá O sea Mi papá Primero En Introducirme En todo este Mundo Musical Y Jorge Y Rogelio Este En temas Más tecnológicos Ajá Y Jorge En lo armónico Y Jano No sé Cómo se pide No me acuerdo Ahorita Ramírez Jano Ajá Este Un gran Guitarrista Y pianista También De él Absorbí Mucho Conocimiento Ajá Ellos fueron Los tres Maestros Y mis tíos También Mi tío Javier Hermano Y mi papá A él aprendí Muchísimo Qué padre ¿No? Porque Finalmente Tú te das cuenta Con base A lo que ibas Viviendo Que Esta Era lo que Tú querías Decidir Como opción De vida Porque Finalmente Lo que uno Hace En el terreno Productivo Este Influye En Todo tu Quehacer Como ser humano ¿No? Sí Este Y es Como una magia Porque finalmente Es Escuchar la voz Interior Que eso es la vocación Claro De hacer lo que te gusta Hacer lo que te apasiona Sí Pero la verdad Sí me dio mucho miedo O sea Ahorita Como que ya ha cambiado Mucho Las cosas Aquí en Torreón Pero en aquel entonces Era raro El que se iba A hacer Otra vida Fuera de Torreón Entonces la verdad No fue tan fácil O sea Sí La pasé mal Un rato Por No Que estuviera indeciso Claro que sabía Que quería hacer esto Pero Presiones Ahí Familias Mis papás siempre me apoyaron Ellos sí Pero como Mis familias Somos muy cercanos Tíos Aparte de mi mamá Como que sí No les encantaba La idea de que Me fuera A México Y además A un Mundo Tan Que no No conocemos aquí Pero además Es un mundo Que está Que tiene muchos Prejuicios O sea Sí Que visto desde fuera Siempre es un mundo Lleno de De sombras Y de oscuridades Sí Sí O sea Yo creo que lo que pensaban En aquel entonces Yo me fui hace 14 años A México Terminando prepa O sea Terminando prepa Te fuiste ¿Cuántos años tenías? A los 18 ¿Cómo te dejaron? Pero yo Pues Un día me aventé Y mis papás Siempre me apoyaron Porque no ibas a estudiar Propiamente O sí ibas a estudiar Pero ahorita te cuento A ver Cuéntame por favor Para acabar ese tema Fue difícil Porque Me hacían sentir Que era Como un mundo Muy hippie Ya ves Todo lo que Sí Lleno de Vis Relaciones Yo iba a trabajar Turbulentas Ajá Bueno Déjame ponerle Así punto seguido Para que nos sigas contando Esta historia tuya De cuando te vas a México Y cuando ya Pues decides Este más o menos Por dónde ibas El derrotero de tu vida Bueno Vamos a regresar Estamos en Entre Laguneros Gracias por su compañía Acuérdese Su sintonía 91.1 QFM La estación que te escucha Nos escucha también En radio en línea www.noticierosgren.com.mx Y hicimos De esta primera parte De la entrevista Un video Que usted puede ver En Facebook Muchísimas gracias Continuamos Tu futuro Es el resultado De la voluntad Que pones En la forja De tu vida Entre Laguneros Volvemos Escuchas Entre Laguneros Marcela Pámanes Te acompaña Twitter Arroba Entre Laguneros Escúchanos en línea A través de www.noticierosgren.com.mx Continuamos En Entre Laguneros Muchísimas gracias Por seguir Con esta conversación La tarde de hoy Nos toca Poder conversar Con Benjamín Díaz Flores Lozoya Productor musical Y bueno Benjamín Para recapitular Si alguien estuviera Llegando en este instante A esta señal Decirles Bueno que tu trayectoria Es en el campo De la producción musical En la grabación En la mezcla Y que has tenido En el mundo Precisamente haciendo esto En España Miami Los Ángeles Italia Eslovaquia Ya trabaja Pues de muy buen nivel Nacionales Internacionales Y bueno Que encontraste La música Desde muy temprana edad Que empezaste a experimentar Con gente Que te fue guiando Aquí mismo En la laguna Porque llegó el momento De decir Bueno ya me voy Y me voy a la Ciudad de México Y estamos en esto Precisamente justo Cuando hace el brinco De aquí A la Ciudad de México ¿Cómo fue? Y por qué fue Que te fuiste? Me voy a ir Un poquito Para atrás No recuerdo La edad exacta Bueno En primero de prepa Me fui a una militar En Nuevo México Y A Roswell A Roswell Sí Que te puso muy de moda Bueno Mi papá estuvo ahí también Creo que fue El primer personaje De Torreón Que anduvo por allá Y Si llegué a pensar O sea Había planes De que me quedara Toda la prepa Pero te digo Siempre me jaló más Lo de la música En ese entonces Ya Ya hacía cosas Tal vez no Tan profesionales Como hoy Pero Ya hacía mis grabaciones Y ya sonaba Y bien ¿Y le grababas a alguien O grababas lo tuyo? Sí Siempre andaba buscando A quien Y a quien le grabaste En un momento dado De aquí de la laguna ¿Te acuerdas de Dalí? Sí ¿Cómo no? Era un grupo ¿No? Era un Sí Un grupuito Sí Dalí Híjole Algunas amigas O sea A quien se dejara Eras materia dispuesta Sí Pues era Práctica Y entrenamiento Para mí Y si no había quien Yo me ponía a cantar Ahí también ¿Y si eres bueno para cantar? Más o menos Más o menos Al rato te vamos a poner a cantar No te creas No te creas eso Y ¿En dónde nos quedamos? Te fuiste a Roswell Me fui a Roswell Pero ahí fue un punto muy importante Porque Dije A ver O me sigo y acabo prepa aquí O me regreso Y me regresé Porque Muy Adentro de mí Yo sabía que no iba a estudiar Sí me fui a hacer carrera en México Una carrera De producción musical Pero ya que no Muy probablemente no iba a durar He sido muy mal estudiante siempre Ajá Pero tus papás te apoyaron Sí No O sea Sí me Ellos sí querían que estudiara Ajá O sea Título y todo Pero Bueno Me voy a ir otra vez para atrás Digo que me brinco de un lado a otro Me importa Todo el tiempo Ajá Me regreso de Roswell Y vi una revista Que Que En la portada salía Natalia La Furcade Y por ahí había una sección que decía Los productores Ajá Y salía Memo Mendez Yu Eh Que hemos escuchado Infinidad de canciones de él Y Producciones Timbiriche ¿Quién más? Ya con algunos añitos Memo Mendez Yu Sí Es como Ochentero Noventero Sí Y ahí sigue Rocantoneando el Memo Ajá Salía Aureo Vaqueiro Que él tenía muy padres producciones Sí Era mi top en ese momento Sí Sin saber que él las hacía Ajá Porque hubo un bupo Pero ahí Que salió Natalia Eh Hash Sin bandera No me acuerdo quién más Pero Estaba haciendo todo Aureo Dije Ah este es el vato que hace todo lo que Me gusta Sí Y leí el artículo Y dije Ah pues es exactamente lo que hago Es Esto es ser Productor Entonces No sé si se acuerda de mi papá Pero le enseñé la revista Y le dije Mira yo soy productor musical Que En esa revista salían Los créditos que había hecho Memo y Y Aureo pero Entonces ahí era mi top Aureo Y Memo también Entonces Pero error eh Ahí vi lo que hace un productor musical Musicalmente Pero Productor tiene que hacer Cada marometa Que Eso lo conocí Ya que me fui a México Entonces Eh Ahí hasta me hice un plan De que No hombre Llegando a México Voy a contactar a A Aureo y Para trabajar por él Con él perdón De lo que sea De Ahí en el estudio Poniendo cables Lo que sea Mientras le aprendo Y nunca lo hice Pero ya Me voy a México Y El plan era que estudiara En una universidad Ya de música Y si entré Pero Duré dos meses Nada más ¿No te gustó El plan de estudios O qué fue? No pues me gustaron Mi calificación más alta Que si llegué a los primeros Que son parciales Ajá Ajá Me saqué diecinueve En el más alto Todos los demás Yo creo que ni Contesté O sea Entendía todo A mi manera Pero no Eran hasta Fórmulas matemáticas Y Claro pues el sonido Ajá Ajá Entonces me salgo Pero no No avisé acá en Torreón Que me había salido Y siempre fui muy responsable Dije Ya me salí No voy a estar aquí Flojo Me pongo a trabajar Para esto Ya había conocido Un personaje De la industria musical Sin Sin querer Digamos Porque Cuando llegué a México A los tres días Un chavo Que también es de aquí De Torreón Acababa de hacer Unas canciones Para Camila Cuando apenas Iba a salir Camila Que ahí está Mario Que también es de acá Sí Mario Domix Ajá Y Lo acompañé A firmar Las canciones En Sony ATV Que es la Editora De Sony Y pues Ahí era un personaje Que vi Como que Sentado En una Buena oficina Dije Me le meto Y Le doy Llevé unos discos Con mi nombre Y Mi teléfono Mi mail Creo que venía También por ahí Y Ya se los dejé ahí No me peló mucho Muy buena onda Un argentino Que a la fecha de hoy Hasta le digo padrino Es muy amigo mío Ajá Le dejo los discos Ah que buena onda Y los escucho Yo quería que los escuchara ahí Pero Vi así un montón De discos Que tenía ahí apilados Que dije Hombre En cualquier momento En la vida los va a escuchar No yo pensé que no Y era muy bien Se sabía que En las disquedas Recibían Miles de discos A la semana Y los tiraban O sea Ni escuchaban Si los entiendo Porque que ahora Escuchas tanta canción Pero Pero bueno Le dejo esos discos Me salgo de Fermata Y un día Caminando en un mall Muy conocido de allá Suena el teléfono Y me dice Eres tú Y me puso el Creo que se le borraron Unos numerillos Ahí de mi Celular En el disco Entonces Me imagino que estuvo Le debería preguntar Porque si estuvo raro Esa situación O sea No me dijo Eres Benjamín Y nada Como que se le borraron Y estuvo marcando A números Porque luego Se escuchaba Como que iba uno tras otro Eres tú Y me puso el Teléfono en una bocina Y le dije Sí, sí, sí Soy yo Y me dice Vente Mañana Besito a las Días de la mañana Todavía me acuerdo Ya en Sony Y ¿Cuánto pasó De que tú le dejaste Los discos A que te hablaba? Dos meses ¿O nada? Nada No Fue muy rápido Entonces me cayó Del cielo eso Porque me acaba de Salirme De estudiar Y Ya me dijo Y me gustó Mucho lo que haces Pero platícame ¿Qué haces aquí? Le dije Todo Todo Soy materia dispuesta Sí Le dije Yo ahí grabé todo Porque Pues es que Eso estuvo bien Como no contaba Con músicos Que pudiera contratar Tenía que grabar todo Yo y eso me forzó A aprender A hacer todo Es que venían ahí Algunas mías Otras que hice Con César Mirando Otro amigo Otro maestro De aquí De Torreón Buenísimo Tiene temas Con Rake Con Yuridia Nos fuimos juntos De hecho Eh Iban canciones De él Y mías Y juntos De todo Y me dice Oye Te voy a empezar A mandar Compositores Para que les hagas Maquetas Y ahí empezó Todo Eh Les cobraba un poquito Yo de menso Y como que no supe Ni sabía Cómo se cobraba eso Y ya Pero en tu estudio O en el güero De vivías Tenía una Ok En mi cuarto O sea Ahí los metía En mi cuarto Ahí estaba mi cama Y todo Ah sí Pero pues no 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 les importaba mucho Eso Tenía una computadora Una interfase Una interfase Es donde Entra el sonido Y lo convierte A digital Interfase Viejísima Chiquita Y un micrófono Era todo Ah Y un controlador Un controlador Es un piano Que Que manda Instrucciones A la computadora De Dependiendo De qué instrumento Escojas En el programa Y Ahí empezó Mi carrera La grande Empiezo A maquetear Para compositores Pero dile al público Que es maquetear Maquetear Es Como un prede De la O sea Llegaban los compositores Con su canción A guitarra y voz Y yo Me encargaba De que sonara Ya todo un arreglo Como lo que escuchamos En radio Pero Todavía ahí Medio 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 corto Pero ya Ya te dabas una idea Exactamente Como podía sonar En aquel Entonces ya pedían Las canciones No es como En tiempos De Juan Gabriel Armando Manzanero Que llegaban A la disquera Tocaban su canción La guitarra y voz Y maestro Que bárbaro Que buena canción Va para Lupita De Alessio Ya era Otro momento Si tienes que ir más producido Si Tenían que ir más producidas Entonces tuve mucho éxito Haciendo maquetas Porque ya les daba una Una dirección Ya al disquero Le llegaba la canción Y se imaginaba Perfecto Que Que esto Yo creo que está tomado De las maquetas De los arquitectos Si Que es más o menos lo mismo Es como el proyecto Ya Más Más en forma Más en serio Si o sea Es para Como puede quedar Para enseñar Este Para que ya no se anden Imaginando Es así Mi canción Como Esta canción La quiero para Yuridia Digamos Y Y yo creo que Debería de sonar así Y ya Es más fácil vender La canción así Para los compositores Ya va muy bien armada Y a eso me dediqué ¿Y te acuerdas Que maquetas hiciste? ¿Alguna de las De las maquetas Que hiciste Trascendieron? Uy Muchas eh Deja 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 Que padre Varias canciones De Manuel De Yuridia De Rake De Patican Tú Muchísimas Tú las escuchaste Casi como Por primera vez Les diste forma Y luego ya se fueron A la escena Sí No Muchísimas canciones Que salieron Sencillos Primero llegaron A mí Ya después Las producía Aureo Casi siempre Ajá Y sonaban muy parecidas A lo que había hecho Entonces ya no se le quebraba Aureo Hasta le reclamé un día Porque ahorita ya es mi amigo Dame mis créditos Sí Pero es entendible Ahorita ya me tocó La otra parte Y yo si recibo Una maqueta Muy bien hecha Digo ¿Para qué le muevo? Claro ¿Para qué me invento Tanta cosa? Y me voy por ahí Pero No me acuerdo Así de Canciones específicas Ahorita me acuerdo Deja de pensar No te preocupes Pero muchas Pero me da idea Entonces que hiciste Un sinfín De maquetas Sí Sí No tengo un número Pero arriba de 500 fácil Dime en qué momento Les dijiste a tus papás Ya no estoy en la escuela Ya no estoy estudiando Mes y medio Todos los días planeaba Que le iba a avisar a mi papá Pero Pero no ¿Y cómo les dijiste? ¿Y qué les dijiste? ¿Ya tenías tú Este elemento de decir No estoy estudiando Pero estoy haciendo esto? Sí me acuerdo Y muy mañoso Yo le dije Como que se lo dije Muy contento Como para desviar La atención O sea no No fue como que Papá me salí De estudiar Papá fíjate Que Y pues ya me salí Así Ahí me empezó A tirar con todo Pero así fue Ajá O sea no le quise decir Pero seguramente Dolió un poquito menos A que si A que si le hubieras dicho Pues no sé Ni qué voy a hacer De mi vida Pues no creo Porque si me mandó La fregada Un buen rato Pero tú ya ¿Eras autosuficiente Económicamente Con lo que seas Con las maquetas? A medias Ya empezaba a generar Un poco Pero Pero no Si necesitaba el apoyo Todavía Tenía muy poquito Y tenía No sé Cuatro meses Ajá Entonces no Ahí Lo bueno es que Empecé a generar Rápido Trabajar muy rápido Que ni me fijaba En eso Pero En el tema Económico Porque ahí tenía Un respaldo Cada semana De mi papá Y ya llegó Un punto Donde quedamos De que ya no me iba A mandar nada Pues también Para crecer Porque si no Si me seguía apoyando Pues muy cómodo Y Ahí empecé a Justo cuando le dije Que pararan Su presupuesto Semanal Ahí le Fue otro paso Gigantesco Claro Porque entonces Era Ahora si una independencia Total Si ahora Rífese mi hijo Si no Pues no come Vea de que se trata La vida Si Y ya lo tenías claro Ya empezabas A tener más confianza En que eras capaz De Si Ahí ya sabía Para donde De hecho Desde ese entonces Ya tenía todo escrito En mi cabeza Lo que iba a pasar Porque sabías que Era un Era un escalón ¿No? Esto de estar haciendo maquetas Y que luego Iba Iba Haber necesidad de subir Otro escalón Y otro escalón Y otro escalón ¿Qué seguía de las maquetas? Ya producir Ya Primero fue Fueron Mejorando las maquetas Y Ese fue mi Carrera Hacer maquetas Porque lo hice como Cinco Seis Seis años Siete ¿Y no te busciste nunca? No pues es lo mismo que hago ahorita Exactamente lo mismo que hago ahorita Pero cobrando diferente Y ¿Cuánto cobrabas por una maqueta? ¿Te acuerdas? Mil quinientos Y luego Fui subiendo el precio Hasta Cinco mil creo Y ahí ya paré Empecé Ahorita te cuento eso Que estuvo fuerte Entonces ahorita Me vas a contar eso Cuando regresemos De la pausa comercial Quédese con nosotros Estamos platicando La tarde de hoy Con Benjamín Díaz Florello Soya Productor musical Tu futuro es el resultado De la voluntad Que pones en la forja De tu vida Entre Laguneros Volvemos Escuchas Entre Laguneros Marcela Pámanes Te acompaña Twitter Arroba Entre Laguneros Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Estamos llegando Al último segmento De esta conversación Con Benjamín Díaz Florello Soya Hoy en Entre Laguneros Y súper interesante Les digo porque Se confirma una vez más Y este programa Nos ha permitido Plantearnos una hipótesis Y luego Hacer la tesis Y luego comprobarla El común denominador De toda la gente Que ha estado Independientemente De la edad De la persona Con la que ya hemos Platicado en Entre Laguneros Es la claridad De lo que quiere hacer O sea Cuando sabes Qué quieres hacer Y no pierdes de vista Y no Y te enfocas Y el objetivo Sigue siendo eso De verdad Que luego Llegas A lugares insospechados Bueno Benjamín Estamos muy contentos De poder escuchar Tu conversación La estamos viviendo Casi como si fuera En tiempo real Entonces Estás Es que ya me imagino Tu cuarto con tu cama Si tendías tu cama Para que llegara Sí Venía El militar Me dejó muy Muy bien Bien entrenado Eso es importante Pero súper bien Tendida la cama Para que pudieran llegar Los compositores Hacer tus Hacer las maquetas Y estar en esos Cinco años Sí Tenía que tener El cuarto siempre Súper bien Quiere decir Que vas a ser Buen esposo Vas a ayudar A atender la cama Sí Sí Y Pero espérate Es que fue Fue rápido Te digo que duré Unos Seis Siete años Haciendo maquetas O menos Seis Creo Pero a los dos años Ya tenía otro estudio O sea Sí fui Construyendo rápido En esa misma casa Me moví Al piso de abajo Cerré una parte Y ya Ya tenía un estudio Más formal A los dos años Ya estaba el estudio Más Mejor montado Y Seguí haciendo maquetas Te digo que Fui ahí Subiendo el precio Poquito Pero hubo un punto Donde dije Ya Ah para esto Otro Padrina Sazazo Que tuve Rayleigh Conocí a Rayleigh Por Sandra Echeverría Otra amiga Es actriz Y cantante Llegó Le gustó Lo que hacía Y no me pidió Una maqueta Me pidió Mi primer producción Así ya Gigantesca Llegó con un Súper presupuesto La canción Si le hice una maquetita Antes Porque te digo Que ahorita Hago lo mismo Hay que hacer una Maqueta Que no son maquetas Son un arreglo Ya Final Entonces me asusté Muchísimo Dije Que voy a hacer Yo estoy acostumbrado A hacer todo Yo En mi cuarto En mi estudio En la computadora Y si metí Algunos instrumentos De verdad Pero Era muy individual La chamba Y ya Las únicas Instrucciones Que me Dio Rayleigh Fue Que grabara Las baterías Con un baterista Muy famoso De Miami Yo en la vida Había grabado Baterías fuera De México O sea No Y que grabara Orquesta Cuerdas Entonces Pues fue muy nuevo Para mí Y el compromiso Totote Que tenía ahí De quedar bien Pero tú elegías Los músicos O los elegías Rayleigh No ahí Él se puso Hasta la fecha Ya somos muy amigos Pero quiero que toque Él en mi disco Y así Si Si se impone Un poco Pero escoge muy bien Es muy inteligente Total salió Súper bien O sea Muy muy bien Y cuando produces Para Cuando andas Cuando estás empezando Y todavía no eres tan conocido Y produces para una figura Así tan grande Si te voltean a ver Las disqueras Por eso le digo padrino Porque él me metió En la Ya pues En la grande Digamos Sí Entonces él me empujó A ya pensar Diferente Eso fue como Los cinco años De estar en México Llevo catorce A los cuatro años Por ahí Entonces fue muy rápido Y él Seguí maqueteando Tres Años más Cuatro Sí como tres Y hubo un punto Que dije Ya hasta aquí Llegué Ya Ya quiero Hacer cosas más grandes Con presupuestos más grandes Es que es padre Que te Cuando hablas de presupuestos Grandes ¿De cuánto hablas? Pues depende Antes pagaban Un poco más Las disqueras Depende Ahí desde Tres mil dólares Por track Por canción Hasta Yo creo que Un disco Que hicimos De Rayleigh Nos gastamos Como veinte mil Por track Porque nos fuimos A Italia Miami Los Ángeles Eslovaquia Pero fue más Por No era necesario Lo pudo haber hecho Todo en México Pero Este El Rayleigh Que cosito Vámonos a Vamos a viajar Ah me dice cosito Porque le digo cosita Porque es una cosita Gigante Sí Entonces Vámonos ahí Por el mundo A grabar todo Pero que padre Porque finalmente Son experiencias Que te abren También mucho El panorama Ah claro Sí Sí O sea En cada lugar Donde me Donde fuimos a trabajar Pues conoces gente Que tal vez hace Otros géneros De música O el mismo Que tú Pero tiene otras Fórmulas De cómo hacerlo Y aprendí muchísimo En ese viaje En Italia Conocí a Loris Cheroni Llegamos a su estudio Ahí mezclé El disco De Rayleigh Infinidad de cosas Que escuchamos Aquí en México De pop Ajá Que OV7 Hizo mucho pop Ajá Te están pagando Por aprender Entonces Padrísimo Por ejemplo La Guzmán Siempre se quiere ir A Huatulco Tiene una casa allá Y quiere grabar allá Entonces te llevan Para todos lados Y pues yo A gusto Les digo Pero a ver Dime una cosa Ustedes Tienen una Una relación Muy cercana Con el artista Sí Sí Porque pasan Muchas horas Con el artista Supongo Sí 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 ¿Es fácil Esa relación? Sí Pues es que A mí A diferencia De lo que Tal vez Pude haber pensado Alguna vez Es de que Es famoso Y es Es otra cosa Es un mismo ser humano Que tú Sí O sea Es una chulada Todos con los que He trabajado Unos más Complicadones Con ellos mismos O sea Que Sí Tal vez Hacen una toma De voz Y inseguros Ay no No me gustó Y aunque yo les diga Que ya está perfecto Siguen y siguen Eso es lo máximo Que me ha pasado Cambios Pero Sin que me digas Nombres Pero hay Con quienes Tú decidirías En algún momento No volver a trabajar Sí Allá Sí Sí, sí, sí Bueno Pero por complicados No te digo Porque sean malas personas No, no, no No Por O sea Te tardas Un mes Haciendo una canción Y no es posible Yo me tardo Dos días En hacer una producción Depende que Que traiga la producción Pero O sea Pero es más allá Del perfeccionismo Es más bien No Ya eso es inseguridad Ya de que No y no y no Y Aunque les digas Pero si suena increíble Ya Párale Oye Es que estoy pensando Que en un disco O en una producción Como esta Están depositadas Muchas expectativas Del artista mismo ¿No? Imagínate lo que significa Para un artista Tanto esfuerzo Tanto trabajo Y que ninguno Y que ninguno De los tracks Que que hagas Suene Sí Pero Pero fíjate que Me he dado cuenta Que los más No no puedo decir Grandes Los más Experimental La Guzmán Por ejemplo En la vida Me pide un cambio Nunca Nunca Y hace dos tomas De voz Y Vámonos Venja Ya estuvo O sea Es rapidísimo Rayleigh también es Chula Trabajar con él Y otros muy famosos Pero que llevan menos tiempo Son con los que pasa eso Ajá Como que inseguros Los demás Experiencia ya Saben que hay que Confiar en el productor Y Por la O sea Saben que Lo voy a dejar bien Todo No no Pero entonces tú Una vez que Rayleigh llega a tu vida Te conecta con Con las casas disqueras O como es Ah Otra vez me brinqué Yo seguía maqueteando Se hicieron tan famosas Tanta maqueta Porque De las maquetas que hacía Si se colocaban Las canciones Se colocaban muy fácil Porque sonaban muy bien Entonces ya Los compositores Para los que Les hacía las maquetas Llevaban a los Cantantes Ya para que de una vez Metieran la voz Este Y ahí conocía A Paty Cantúa Yair A Dulce Lana A todos Bueno A muchos pues Entonces ya Me hice muy amigo De varios Y ya ellos Abogaban por mi En las disqueras Bueno Un punto muy importante Que no Te conté Que llegó un momento Donde dije Paro las maquetas Y ya cada Personaje Que recibo Les voy a decir Oye Ya no te voy a hacer Les Les empecé a decir Ya no te voy a hacer Maquetas Ya Invítame a hacer Ya la Producción Full O sea Hago la maqueta Y se las mandan Aureo Después Pues ya No Entonces Ahí empezó Todo O sea Así me metí En Ya hacer Producciones Más profesionales Ya cosas Que Que salían Con mi nombre Ya en En el radio O sea Ahí empezó Todo ¿Cuál fue la primera Que salió Con tu nombre Y tú dijiste Si soy yo La primera Yo creo que De Danna Paola Cero Gravedad O de ¿Quién más? De De Patti Es que Me creas Que se me olvidan Los nombres De las canciones No me decían Ni una letra mía Ni así De Yo creo que De Patti Cantú Caparador Sí O cual No me acuerdo Este Pero Te sentiste Como Ese soy yo Que padre Soy parte de Sí No No tiendo a emocionarme Tanto Claro que me da mucho gusto Pero No sé Hasta le he platicado A A dos Tres amigos Que Que se me hace raro Que Que no me emocione Tanto Como que Soy muy neutral Ni pa' abajo Ni pa' arriba Claro que me dio Muchísimo gusto Pero Era más emocionante Cuando hacía maquetas Mi vida Porque Ya Ya empecé a Una vez que me metí Con Disqueras Y Ya entran cosas Que no me gusta hacer Más de negocios De ir a negociar De ir a negociar Algún asunto Contratos Date de alta Date Uff Yo no conocí Esa parte Y Yo creo que eso Me quitó un poco El encanto Ajá O sea Hacer maquetas Era como Seguir aquí En un torreón En mi cuarto En la clandestinidad Ajá Y Aquí ya En ese punto Yo empecé a sentir Que era un trabajo Y antes era Un hobby Estaba haciendo mi hobby Y me pagaban Claro Pero luego ya Con los Con las grandes empresas Con las que trabajo Pues ya es otro asunto Y ahora ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? En los siguientes años Seguir en lo mismo O sea No me veo haciendo otra cosa Está cañón Ajá Eh Quiero componer más Quiero Aparte de producir Que lo que produzcas En canciones Mías Solo O coautorías Me gusta mucho componer Y ¿Con quién te gustaría Componer a dúo? No Compuesto Compuesto Con la mayoría Y de Compositores En Confato Compuesto Con Reilly Con Ángela Dávalos Es muy amiga mía Es una compositora Muy famosa En México He compuesto Con todos Pero de No sé 50 canciones Que haces Una se mete Por ahí Eh Entonces Entonces eso Ya está cubierto Pero quiero componer más Por tiempo No lo hago tanto Pues que Que maravilla Este Que además Este es donde quieres estar Y haciendo lo que quieres hacer Y planeando también tu futuro Y que lo visualices Con tanta claridad Como cuando te fuiste a México Sí Que 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 Con la que hiciste las maquetas La recuperes muy pronto Y que esta parte Sí Incómoda Pero necesaria Yo creo que Eso es algo En la formación De De los chicos Ahora que has venido Al Tecnológico Monterrey A compartir tus conocimientos Es Los chicos deben de saber Que está esta parte Más Más De sombra Más oscura Pero muy necesaria Claro Porque si no Pues cómo vives De lo que te gusta hacer Sí Claro De hecho fue Cuando estaba planeando Los temas Fue Lo tuve que poner O sea la parte No oscura Pero Sí Más la tosa Sí pues A mí me gusta La artisteada Lo meramente artístico Estar ahí Haciendo música Entonces Pero es muy necesario Claro En algún punto Te tengas que ir a O a ir a fiestas Que no quieres A eventos No sé Yo prefiero estar en mi casa Viendo una peliculita Y cenando Y ya Pero pues tienes que salir Hay que entrarle Hay que entrarle a todo Claro Pues ha sido un gusto Poder platicar contigo Este De veras Ustedes están haciendo La diferencia Y sobre todo Esto El reconocimiento De tus habilidades Tus capacidades Y bueno Pues entrarle de lleno ¿No? Confiar en ti Claro No Muchas gracias a ti Marcele Y qué chulada Que sea aquí en Torreón Esta entrevista Claro que sí Fíjate Te vas a acordar Luego de esta entrevista Claro que sí Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Muchas felicidades por todo lo que vienes haciendo Benjamín Díaz Flores Lozoya estuvo con nosotros en Entre Laguneros Por hoy cerramos el programa Muchísimas gracias Un gusto haber estado con ustedes Hasta el próximo lunes Grem presento en Entre Laguneros Conocernos para entendernos y valorarnos Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve Entre Laguneros Historias Anécdotas Gustos Posturas Entre Laguneros Desde lo más trascendente hasta lo más simple Grem presento Entre Laguneros Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante Grem presento en Entre Laguneros Grem presento en Entre Laguneros